En marcha una maquinaria electoral que nos deja nuevas caras y nuevos equipos con ganas de conquistar las instituciones públicas. Hay partidos que desaparecen del mapa, otros que parece ser reparten las mayorías y formaciones que según las encuestas estarán más presentes en los ayuntamientos. Hoy hablamos con el candidato de Vox a la alcaldía de Albacete, un conocido cardiólogo en la ciudad que entre otras quiere bajar el sueldo del propio alcalde. Bienvenidos a mano a mano. Caras nuevas en esta precampaña electoral. Vox presenta a su candidato a la alcaldía de Albacete, un cardiólogo con vocación política y grandes expectativas. Ganar. Sí. Nosotros hemos venido para ganar. Ya sé que puede ser un poco presuntuoso o demasiado optimista, pero lo nuestro es tener el mejor resultado posible y a ser posible, valga la redundancia, ganar las elecciones. José Ramón Conesa llega a la escena política con un equipo propio, presume de haber elegido uno a uno a sus compañeros de viaje en esta etapa y ya en prensa sus primeros compromisos. Bajar impuestos, como es nuestro ADN, bajar el sueldo de todos los políticos, empezando por el alcalde, ya dijimos que un 30%. Por otro lado, la seguridad y transparencia. Tenemos problemas de seguridad en la calle y en esta ciudad. Y transparencia, vamos a exigir que todo sea totalmente transparente. El otro día firmé un documento, que ya han firmado varios candidatos más, en el que las cosas tienen que estar no claras, sino cristalinas. Vox ya conoce este ayuntamiento. En 2019 consiguieron un concejal, labor que ha desarrollado Rosario Velasco. Es la concejala que más mociones ha conseguido sacar adelante con el sello Vox en nuestro país. Eso sí, ahora deja la formación y lo hace con duras críticas. Sufrimiento que nadie que esté defendiendo desde un primer momento los ideales y valores de un partido merece recibir. Ahora, Vox aspira a conquistar de nuevo el ayuntamiento con José Ramón Cones al frente, un cardiólogo aficionado a la caza y a la tauromaquia, con quien hoy nos sentamos mano a mano. Bienvenidos. Bien, pues ya lo han visto, metidos prácticamente en campaña electoral. Vamos conociendo poco a poco a los candidatos en Albacete de cara a esas municipales del 28 de mayo. Les presento rápidamente a José Ramón Conesas, el candidato de Vox a la alcaldía de la ciudad. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? José Ramón, yo entro prácticamente a saco, por decirlo coloquialmente. Un cardiólogo que se presenta como una de las caras nuevas para estas elecciones del 28 de mayo. José Ramón, ¿por qué presentarse a la alcaldía? ¿Por qué iniciar una aventura ahora en esta carrera política, podemos decir? Bueno, como usted bien dice, mi profesión es la medicina. Yo soy cardiólogo, solo tengo ejercicio privado, no trabajo para la seguridad social. Y bueno, cuando me propusieron, bueno, siempre me había interesado el tema de la política y cuando me lo ofrecieron por parte de Vox, bueno, pues me pareció un buen momento para entrar. De otras cosas porque creo que hay muchas cosas en España y también en la ciudad de Albacete, por supuesto, que no van de la forma que a mí me gustaría que fueran. Y creo que como yo piensa mucha gente con la que hablo a diario, y creo que era un buen momento para tomar la alternativa. Yo le pregunto en su día a día, habla con muchísimas personas, tiene un tú a tú muy cercano además, porque la profesión de la medicina así lo requiere. ¿Qué le han dicho? ¿Se lo esperaban? ¿Sorpresa? Bueno, algunos que sí me conocen muchos años saben perfectamente cómo pienso. También hay gente que hay muchos pacientes que me han preguntado, oiga, pero no dejará su profesión habitual. Yo creo que pueden ser compatibles las dos cosas perfectamente. Y bueno, es cierto que hay gente que cree que esto es una aventura. Yo espero que sea algo más que una aventura. Yo creo que es un proyecto muy bonito en el que estamos inmersos en Vox. Creo sinceramente que podemos aportar muchas cosas a la sociedad albaceteña. Algunas nos equivocaremos, en otras no. Partimos de una base de humildad y de intención de servicio. Y bueno, pues el tiempo dirá si estamos en lo correcto o no. Bueno, cuando la empezamos a conocer, las primeras noticias, pues ha sido una elección no exenta de polémica dentro del partido de Vox en Albacete. Decían, una elección prácticamente hecha de forma directa por Rafael Lomana. Le quería preguntar por su relación real con Rafael Lomana, si ha sido así, ¿cómo ha sido esa elección para concurrir como candidato? Vamos a ver, verdaderamente a mí es Rafael Lomana el que contacta conmigo a través de un amigo común. Y tenemos una primera reunión más o menos para el mes de octubre del año pasado. Entonces, donde él me dice que está interesado en que haya caras nuevas, no vinculadas a ningún pasado político, entre comillas, bueno, pues que ha oído hablar bien de mí, que la gente le cuenta que soy buena persona o bastante trabajador, y bueno, pues me lo ofrece, ¿no? Y, por supuesto, me deja manos libres para decidir quién va a ser mi equipo y la gente con la que voy a colaborar, o la gente que debe colaborar conmigo. Bueno, a partir de ahí se echa a andar ese proyecto y, verdaderamente, él es el artífice de que yo esté aquí. Tengo una relación, como no puede ser de otra manera, no olvidemos que Rafael Lomana es la primera autoridad dentro de Vox a nivel provincial, es nuestro diputado nacional. Bueno, pues es una persona que desata pasiones, o a lo mejor también desata menos pasiones, pero yo creo que es una persona que se ha preocupado bastante por esta provincia y él estaba interesado en buscar un candidato que cumpliera con un perfil. Lo encontró en mi persona, echamos a andar el proyecto y aquí estamos, para colaborar con Vox en todo lo que Albacete necesite. José Ramón, ¿qué cualidades cree que tiene para que esa elección, ese nombramiento por parte de Rafael Lomana, pues se haya declinado hacia su persona? Bueno, para empezar, yo no tengo pasado político. Yo, bueno, pues he tenido, tengo mis amigos, tengo mis enemigos, como los tiene todo el mundo. Creo que tengo muy poquitas virtudes, la mayoría son defectos, pero una de mis virtudes es que soy una persona trabajadora y soy una persona leal. No sé, defectos tengo muchísimos, seguramente mi mujer conoce más todavía de los que yo era capaz de decir. Pero bueno, creo que soy una persona muy normal, no tengo rat de salardes en nada. Decía, le han dejado elegir a su propio equipo, lo conocíamos, esa primera carta de presentación el pasado domingo, desde el entorno del Ayuntamiento de la Capital. ¿Qué equipo trae? Es decir, ¿quiénes son esas personas? ¿En qué se ha basado también para ir conformando ese equipo? ¿Qué cree que pueden aportar al Ayuntamiento de Albacete? Bueno, en principio, la gran mayoría de esas personas, evidentemente, son afiliados al partido. Es gente que lleva mucho tiempo colaborando en el partido. Y es una lista, bueno, quizás un poquito variopinta. Es decir, tenemos gente muy joven, tenemos gente no tan joven, que por supuesto aporta gran experiencia. La gente menos joven, bueno, pues es la gente que tiene más impulso, que tiene más ganas, que tiene más ilusión. Y tenemos de todo, tenemos guardias civiles, tenemos maestros, tenemos arquitectos, tenemos funcionarios. Es decir, es bastante variopinta. Yo creo que combinando todo un poquito, pues tenemos un equipo, a mi juicio, para ganar. José Ramón, ¿han seguido la política municipal en estos cuatro años? Es decir, ¿cuál ha sido su cercanía con lo que acontecía en el Ayuntamiento? ¿Cómo haría una valoración de lo que está sucediendo en Albacete o de lo que ha sucedido a lo largo de estos cuatro años, que además han dado para mucho? Por supuesto que lo que usted está diciendo es cierto. Cuatro años dan para mucho. Además han sido cuatro años, bueno, pues marcados por una serie de circunstancias dramáticas, como ha sido, por ejemplo, una pandemia. Evidentemente, gobernar en una situación de pandemia es muy complicado. Pero además gobernar haciendo trampas es peor, porque nosotros fuimos confinados y hoy por hoy se sabe a través de una sentencia del Tribunal Supremo que ese confinamiento fue ilegal. Nadie pide perdón, nadie ha pedido perdón, empezando por el gobierno central y siguiendo por el municipal. Que nos encontramos con una situación dramática y que puso contra las cuerdas a todos los sistemas de salud, tanto nacionales como autonómicos. Usted sabe que están conferidas las transferencias de material de sanidad y verdaderamente era muy difícil gobernar en esas circunstancias. Pero mire, hay algo que yo ha pasado, hasta hace poco tuvimos una sexta ola, nadie habla de los 150.000 muertos que han habido en España. Yo he visto morir gente de 38 años, en las puertas de urgencias del Hospital General de Albacete, donde estaban, bueno, no quiero decir barbaridades, pero casi como animales, sin poder ser tratados. Mientras que el señor Emiliano García Page y el gerente del complejo hospitalario decían que había camas, que había respiradores para todos, cosa que era incierta. Es un drama humano, es un drama económico, es un drama social, es un drama nacional. Repito, 150.000 muertos, que no estamos hablando de gente que ha dejado solamente de pagar impuestos o que hayan dejado de subir en bicicleta. Hablamos de gente que está muerta y enterrada. Muchos de ellos, en las peores condiciones, en los que ni siquiera sus familiares más cercanos se han podido despedir de ellos. Se los han entregado en una bolsa o en un ataúd. Nadie habla de ellos, ¿eh? Y no estamos hablando de hace 80 años, que es, por ejemplo, de lo que se encargan algunos de reverdecer la guerra civil, que por supuesto es otro drama, que nadie quiere ya ni recordar. Pero gobernar en esa situación es muy, muy complicado. Por supuesto, si ahora vamos a temas más cercanos con respecto a la política municipal, bueno, tenemos encima de la mesa un escándalo, como es el tema de las oposiciones para la policía local. Es increíble, por no decir que sea vergonzoso, cuatro años de un pacto contra Natura entre Partido Socialista y Ciudadanos, y cuando falta un mes para las elecciones, una le dice al otro que estaba al tanto de las cosas, el otro se enfada y rompe el pacto de gobierno, se querellan. Bueno, ahora que falta un mes escaso, veintitantos días para las elecciones, oiga, mire, yo creo que la ciudadanía de Albacete se merece un poquito más de seriedad, un poquito más de responsabilidad y un poquito más de respeto a los votos que emitieron. Ciudadanos tuvo como 15.000 votos. Es difícil justificar a sus votantes que hiciera un pacto contra Natura con el Partido Socialista. Pero bueno, es el final en el que están ellos, porque a fin de cuentas en un sitio apoyaban al Partido Popular, en otro sitio apoyaban al Partido Socialista, y claro, cuando uno se maneja como una veleta, pues al final los votantes tendrán que decir qué es lo que opinan. ¿Cómo se vive cuando uno ya es candidato, cuando está ya dentro, podemos decir, de toda esta maquinaria electoral, todas estas maniobras políticas o electorales, de derribar al contrario, de intentar captar la atención del votante, cuando uno viene de fuera y entra como esas caras nuevas que decimos que vienen desde Vox en Albacete, ¿cómo se vive toda esta estrategia electoral, por decirlo de alguna manera? Bueno, mire usted, mi estrategia no es, o la de Vox, no es ni difamar, ni insultar, ni vilipendiar a ningún adversario. Yo no digo enemigos, digo adversarios. Nosotros vamos a proponer las cosas que creemos, algunas se han hecho bien y por supuesto las vamos a mantener y a ser posible mejorarlas. Hay algunas que entendemos que se han hecho mal, que se podían hacer mejor y es para lo que hemos venido. No, yo no voy a insultar a nadie, yo voy a decir qué es lo que yo creo que hay que hacer. Por ejemplo, ayer martes estuvimos en el mercado de los invasores y yo le fui preguntando a la gente qué opinarían de en vez de abrir un día a la semana a abrir dos, qué opinarían, pero hablé con todos, con gente del mundo de las flores, con gente de textil, con gente de frutas, lo que es el mercado de los invasores que todos conocemos de toda la vida. También les preguntamos qué opinarían ellos de que algunos de ellos, si no todos, pudieran instalarse dentro del recinto ferial. Mire, nosotros tenemos un recinto ferial que no tiene ni Valencia, ni Sevilla, ni Málaga, ni Vigo. No estoy nombrando cualquier población, no estoy hablando de los anguijes ni de la jineta, estoy hablando de poblaciones, oiga, importantes. ¿Y lo tenemos cerrado 350 días al año? Pues una cosa, tenemos a esos vendedores ambulantes aguantando las inclemencias del tiempo, tanto en invierno como en verano, a la intemperie, aguantando el frío, permitiendo que haya vendedores ambulantes ilegales en medio de sus calles, que no pagan impuestos de ninguna de las maneras y que además muchos de ellos son inmigrantes ilegales. Oiga, pero ¿por qué no les damos ese espacio cerrado, controlado, con sus techos, con sus tomas de luz, con sus sanitarios, con una vigilancia policial como Dios manda, con las acometidas adecuadas? Oiga, ¿de verdad hace falta que llegue un médico a explicar esto? Porque yo soy un teste médico de provincia. Y resulta que no se le ha ocurrido a ningún gobernante de antes. Para eso estamos nosotros aquí. Para eso quiere llegar Vox al Ayuntamiento de Albacete. Para facilitarle cosas o problemas que están teniendo muchas personas. Esta mañana hemos estado hablando con las personas que se encargan del tema del radiotaxi, la Asociación de Taxistas de Albacete. Es increíble los problemas que tienen, bueno, de circulación, de seguridad, de nocturnidad. Oiga, y es tan complicado buscarles un sitio donde puedan aparcar o recoger a los usuarios del taxi en el sitio adecuado y llevarlos no a 100 metros porque no les dejan acercarse a la estación de Vialea, sino hasta la misma puerta de Vialea, donde usted y yo recogemos a nuestro hijo cuando viene en cualquier medio de transporte, de cualquier destino a través de Renfe. Ayer también por la mañana estuvimos visitando a la gente de la lonja de pescado y de fruta. Es vergonzoso que en pleno año 2023 sigan teniendo uralitas en el techo. Eso ha sido un efecto horno en verano horroroso. Aparte de que evidentemente sabemos que es tóxico para la salud por el lamianto que desprende la uralita. Usted no se figura cómo están, tenemos fotografías y se las hemos publicado, cómo están la zona de carga y descarga de los muelles. Es que es vergonzoso. Pero claro, que ellos se hizo hace 50 años y en 50 años nadie le ha dado mantenimiento. Oiga, yo creo que son problemas importantes. Y es, bueno, pues para lo que nosotros hemos llegado. Lo vemos como un proyecto ilusionante. Repito, nosotros no vamos a insultar. Nosotros vamos a hacer lo que consideramos que es nuestro trabajo y solucionar los problemas que tienen gran parte de la población en esta ciudad. Pero no hemos venido a insultar a nadie. No tenemos, por supuesto, que difamar ni meter en el juzgado a nadie. Sí vamos a exigir transparencia y cuando lleguemos, pues pediremos las responsabilidades adecuadas. Así que hay que pedírselas a alguien. Nada más. Son propuestas, bueno, más que propuestas, ¿no? Son una declaración de intenciones que vamos conociendo también poco a poco, que se traslada luego, pues me imagino, en ese programa electoral o con medidas más concretas. Y si nos centramos en lo institucional, pues también muchos dirán que se dice en pre-campaña, pero que luego será difícil de acometer. Pero propone bajada de impuestos y bajada de sueldos institucionales. Así es. Es decir, partiendo del propio alcalde, ¿no? No hay ningún problema. Si yo soy alcalde, así lo decide la ciudadanía el día 28 de mayo, cuando se han convocado a las urnas, que por cierto, desde aquí, les digo que ese es el momento más grande que tiene la democracia, el día que se va a poner el voto dentro de una urna. Voten a quien voten. Esto es un país libre y por eso tenemos una democracia que nos permite hacer eso cada cuatro años. Bien, ese día es cuando la gente decide si las cosas quieren que cambien o no. Yo he propuesto bajar el sueldo del alcalde, por supuesto si soy yo el primero, un 30%. Bueno, estoy esperando que alguien de la competencia, como quien dice, me lo iguale. También quiero que se baje el de los concejales. El de los técnicos, no. Lo necesitamos. Son prioritarios. Y nunca acometeremos ningún tipo de procedimiento que no esté amparado en el estudio técnico adecuado. Por arquitecto del ayuntamiento, por gerencia de urbanismo, por parques y jardines, por el departamento que corresponda. Nosotros pensamos que el IBI del domicilio familiar, de un núcleo familiar, debe reducirse. Esto que el señor Sánchez cree que ha descubierto ahora la pólvora y que va a hacer tantas viviendas sociales, bueno, pues mire, viviendas sociales ya hicieron otros también a lo largo de la historia. No va a ser el que ha descubierto, como le digo ahora, la pólvora ni América. Nosotros lo que decimos es que el domicilio familiar, de un núcleo familiar, queremos reducirlo un 10%. Sabemos perfectamente que el IBI no es un impuesto que haga el ayuntamiento, es un impuesto gestionado a nivel central para financiación de las corporaciones locales. Totalmente de acuerdo. Pero hay una serie de bonificaciones que sí se pueden hacer. Y nuestra intención es llegar al máximo para que se reduzca un 10% anual durante cada año de legislatura. De tal forma que, si usted tiene un piso, no sé, en la calle del Rosario, en la calle María Marín, y paga una cantidad de IBI, por ejemplo, 600 euros al año, pues cada año se baje 60 euros, para que al final de legislatura usted lo pague más de los 360 euros que le corresponderían al 60% de lo que usted pagaba. Evidentemente, si usted tiene, aparte de eso, un chalet, una parcela, en la carretera de Mahora, en la carretera de Jaén, oiga, eso es un artículo de lujo por el cual usted tendrá que seguir pagando lo que corresponda. ¿De acuerdo? Y ya veremos más adelante si se pueden bajar más propiedades o no el IBI. Queremos transparencia, queremos que no puede ser de otra manera. Yo, si llego al ayuntamiento, cuando llegue, quiero saber en qué circunstancias están las cuentas del ayuntamiento. Y como estamos todos seguros de que don Emilio Sáez, de que don Vicente Casán, y hasta el anterior, don Manuel Serrano, son gente honesta, responsables, sinceros y transparentes, pues no habrá ningún problema en ver cuáles son las cuentas del ayuntamiento. Porque claro, no es igual que lleguemos y nos encontremos con un déficit de 6 millones que de 60. Y eso nosotros queremos saberlo y lo tiene que saber la ciudadanía para que sepa qué es lo que ha pasado con su dinero durante tantos años. José Ramón, en diversas ocasiones, si llegamos al ayuntamiento, si Vox llega a estar en el ayuntamiento a raíz de este 28 de mayo, pero en esta legislatura Vox ya estaba en el ayuntamiento, ya ha tenido una concejala dentro durante este tiempo. Claro, pero una concejala sin capacidad de decisión. Una concejala que ha trabajado brillantemente, que ha hecho muchas propuestas que no han sido aceptadas porque verdaderamente estaba en una situación muy desfavorable, una persona de nuestras filas que ha trabajado de forma innegable e infatigable. Pero claro, no es lo mismo contar con un concejal que a lo mejor con un grupo de 5, de 4, de 3, de 6 personas. Entonces, el panorama cambia radicalmente. ¿Cuál es el talante con el que entran al ayuntamiento o con el que pretenden entrar? Me refiero a nivel de negociación, porque sí que hemos visto mociones, por ejemplo, a lo largo de esta legislatura, que incluso tenían acuerdos con Unidas Podemos, que partimos del extremo totalmente opuesto a nivel ideológico. En este caso, ¿el talante que le llevan al ayuntamiento es negociador? ¿Cuál sería esa forma de trabajar con el resto de grupos? Hombre, usted tiene que entender que, brevemente, Unidas Podemos está en las antípodas nuestras, tanto programática como ideológicamente hablando. No puede ser otra manera. El Partido Socialista, nosotros vemos que, a nivel nacional y a nivel local, pues se ha radicalizado y ya es un partido sociocomunista. Nada del talante liberal o del talante de socialdemocracia que tenía gente como, por ejemplo, Felipe González José Bono. No tiene nada que ver ese Partido Socialista con el que conocemos en la actualidad. Claro, seguramente, usted sabe por dónde irá su pregunta, bueno, estamos más cerca del Partido Popular. Bueno, aparentemente sí, pero el Partido Popular también lleva una debacle en los últimos años donde se ha ido un poquito al centro izquierda. Nosotros tenemos unas líneas rojas que, si llegado el momento, llegado el momento que no contemplamos en la actualidad de tener que llegar a una negociación, pues entonces hablaríamos con todo el mundo. Evidentemente, las posibilidades de acuerdo con un partido como el de Unidas Podemos o del Partido Socialista, pues se antojan lejanas. Desde aquí, por supuesto, nuestro mayor respeto, nuestra mayor colaboración en todos los aspectos institucionales que requiera la Corporación Municipal que salga de las urnas y disposición a negociar, sí, pero después del 28 de mayo, dependiendo de lo que digan los votantes. Yo le quería preguntar también, bueno, hemos hablado de esa concejala que ya estaba dentro del Ayuntamiento de Rosario Velasco, que sorprendía también a escasos meses de terminar la legislatura, pues en una rueda de prensa en la que hablaba acerca del trato del partido y de también su descontento acerca de cómo se la había tratado. El partido decía, no es el mismo Vox con el que entró en 2019 y yo le pregunto a usted, ¿en qué ha cambiado Vox? A mi juicio el partido no ha cambiado en nada. Lo que usted me está preguntando, seguramente la mejor persona para contestarle sería la propia Rosario Velasco. Yo lo que le puedo decir es que desde nuestro partido máximo respeto, máximo reconocimiento, es una persona cabal, trabajadora, sincera, ecuánime y no tenemos nada que objetarle. Pero mire usted, la vida es como es y a veces las personas cambian su perspectiva o se consideran que no ha sido tratada de la forma que ellas consideraban adecuada. Yo he leído esas declaraciones, me parecen un poquito fuertes y un poquito fuera de lugar porque al utilizar palabras como maltrato, mire, es una palabra muy fuerte, es una palabra muy dura, pero no los tiempos que corren, de siempre. Seguramente la que mejor podría contestarle a lo que usted me dice es ella. Desde nosotros, desde Vox, el mayor respeto, el mayor reconocimiento, como además creo que no puede ser de otra forma para una persona que ha prestado unos servicios intachables. José Ramón, dentro de la propia gestora, también hemos visto como aquí en Albacete, no sé si ha habido cinco o seis gestoras prácticamente ya diferentes, por aclarar también al votante, que se lo pregunta, ¿qué pasa dentro de Vox? ¿Hay segmentación? ¿Cómo llegan a este 28 de mayo? Vamos a ver, usted es innegable que dentro de un partido político como Vox y como pasa en otros partidos, a lo mejor en los que no se le da tanto bombo y platillo, pero bueno, nosotros no tenemos ningún problema en explicar las cosas. Evidentemente hay facciones que se consideran más radicales, otras son más liberales, otras son más dialogantes, y evidentemente pues hay esos roces, es decir, el roce hace el cariño como a veces hace la fricción. Fuera de eso, dentro de Vox somos una piña, somos un partido totalmente cerrado entre nosotros para apoyarnos unos a otros, para la Junta, para la localidad de Albacete, para los ayuntamientos de toda la provincia donde nos presentamos, y hasta donde yo sé no hay mayor problema. Yo se lo tengo que preguntar, porque esta semana en Albacete también teníamos la visita de Macarena Olona, y más allá de la relación o del sentimiento que puedan tener dentro de partido, le pregunto a nivel personal, si siente curiosidad, por ejemplo, ¿por qué tiene que decir? Venía a hablar, por ejemplo, de esa ley de violencia de género, decían, queremos hablar más allá del género, pues no sé si encuentran estos lazos de unión, si hay un discurso o una base que les une. A ver, le repito, como ha pasado con Rosario Sánchez Velasco, Macarena Olona es una persona querida en el partido, con un trabajo impresionante en el Congreso de los Diputados, yo creo que es una persona brillante, es una mujer brillante, no lista, brillante, repito. Lo que tenga que decir con respecto a la nueva ley o el nuevo enfoque sobre la violencia de género lo dirá la conferencia que creo que da mañana, sé de ello por la prensa, y bueno, me lo han comentado mucha gente, yo mañana estaré en mi consulta privada, que es a lo que me dedico y no podré asistir, le deseamos lo mejor en su futuro personal, profesional, político, familiar, incluso de salud, porque supimos que tuvo algún problema de salud, y bueno, pues lo que ella tenga que decir acerca de la violencia de género, se le escuchará y se le respetará. Aquí en Albacete las encuestas a priori no pintan mal tampoco, incluso le dan más representatividad que la que tenían en esta legislatura. La aspiración de Vox en Albacete es llegar lo máximo posible. Como no puede ser de otra manera, es decir, nosotros no hemos venido aquí para... Casi casi que la he contestado yo. Claro, es que me lo ha puesto usted muy fácil. A ver, yo creo que tal y como están las cosas ahora mismo en el panorama, bueno, mire, yo creo que Ciudadanos, todo el mundo sabe, pues por el efecto, por la forma de ser tan veleta, pues yo creo que va a tener un resultado corto. Unidas Podemos yo entiendo que también, sinceramente, de corazón le deseo lo mejor, pero no puedo por menos que decir cómo yo percibo las cosas. Yo creo que al Partido Socialista le está haciendo mucho daño el pésimo gobierno central que tenemos, y aunque usted me diga, bueno, es que vamos a hablar en clave local, o regional, o autonómica, hay mucha gente que vota en clave nacional. ¿Por qué? Pues porque les afecta el precio del gasoil, porque les afecta el precio de la luz, porque les afecta cómo está la cesta de la compra. Y ese gobierno Frankenstein que tenemos a nivel nacional, que bueno, cuando uno se junta con filoasesinos o filoetarras y con independentistas, que su objetivo no es preocuparse por los presupuestos generales del Estado, de los que se preocupan luego para sacar la mejor tajada posible y hacer un chantaje, sino destruir España, pues claro, evidentemente la factura que tiene el Partido Socialista es importante. Si por otro lado hacemos una ley del sí es sí, que está soltando a la calle, gentuza, he dicho gentuza, pero con mayúsculas, como son violadores y pederastas, pues evidentemente la factura que le llega al Partido Socialista, aunque hubiera hecho una gestión muy buena a nivel de la corporación municipal, cosa de la que usted si quiere hablamos cuando a usted le parezca, pues evidentemente eso va a tener una factura importante. ¿Quién queda en el espectro? Bueno, pues nos queda el Partido Popular, que tuvo un efecto feijó, bueno, razonablemente importante, por novedoso, pero que se ha ido desinflando, con las decisiones que han tomado con el Tribunal de Cuentas, con el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, o me, nosotros sabemos que ganar las elecciones es prácticamente imposible, vamos a ello, pues claro, no hemos venido aquí, para pasar de un concejal a dos. ¿Que podemos tener un resultado más o menos abultado? Pues lo tendrán que decir los votantes. Nosotros, como le repito, venimos con la humildad de intentar hacer las cosas mejor que se han hecho hasta ahora, y bueno, si los votantes así lo deciden el día 28 y nos dan su confianza, pues intentaremos hacerlo lo mejor posible. Pues le voy a pedir precisamente eso, que se dirija al votante de Albacete, ¿por qué tiene que apostar por el cambio que lleva Vox en su programa? ¿Qué ha pasado o contra qué tiene que darle la vuelta a estos cuatro años en Albacete? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer mejor de lo que se han hecho, como he dicho antes. Somos gente nueva, somos gente, a mi juicio, preparada. He elegido un equipo que yo creo que está bien formado, que está preparado, que es respetuoso, que vamos a tratar lo mejor posible a la ciudadanía, que vamos a bajar los impuestos, porque es como está en nuestro ADN, vamos a cuidar de que el tráfico mejore, de que la seguridad mejore, porque es un problema muy importante para nosotros. Evidentemente, bueno, tenemos un espectro de problemas que abordar impresionante, y solamente les pido pues que confíen en nosotros, y que en conciencia pues voten lo que ustedes crean que es mejor. José Ramón, ¿les ha sorprendido algo en esta ronda de contactos que están teniendo, durante estos días previos al día de las elecciones? ¿Les ha sorprendido algún problema que desconocían, que no supiera que estaba ocurriendo en Albacete, que sea realmente preocupante y que estuviera un poco escondido? ¿Cuál sería esa prioridad? O si les ha sorprendido algo en particular. A nosotros nos han tachado de todo, nos han insultado, nos han estigmatizado, por ejemplo, nosotros dicen que somos racistas, yo llevo un gitano como un número 10 en mi lista, nosotros no somos racistas, dicen que somos xenófobos, no, mire, nosotros no somos xenófobos, nosotros creemos que tiene que haber una inmigración, cuando las circunstancias económicas del país lo necesiten, y por supuesto tiene que ser una inmigración legal. Si usted mañana se quiere ir a vivir a Japón, porque no va como turista, sino a residir en Japón, a usted le exigen un contrato de trabajo, y a usted le exigen un certificado para poder entrar a ese país, ¿Usted cree que Japón es un país xenófobo? ¿Usted cree que lo es Canadá? En todos esos países hace falta ese tipo de documentación. Lo que no se puede hacer es llamar a la gente con un efecto llamada, de que aquí hay papeles para todos, para luego tenerlos hacinados, como pasa por ejemplo en la carretera de las Peñas. El otro día hubo un incendio donde ardieron 12 chabolas, usted es muy joven, yo lo veo, usted es muy joven, oiga, chabolas en España no había desde los años 40 o 50, ahora vuelve a verlas. Primer mundo, año 2023, ¿Usted cree que es de recibo haber llamado de forma ilegal, como decía la señora Carmena, que eran valientes los que saltaban la valla, para tenerlos ahora hacinados ahí en condiciones infrahumanas e insalubres? No sé, la señora Carmena creo que tiene varias fincas, no sé por qué no se lleva a esos inmigrantes tan valientes a sus fincas y les da trabajo y cobijo. Tampoco me ha parecido que se los lleve el señor Iglesias ni la señora Montero, tan comunistas que son, y no se les ocurre a su chalé de no sé cuántos metros cuadrados y con piscina, que por cierto vigila a la Guardia Civil, a los que luego difaman y vilipendian, ¿por qué no se llevan a esos inmigrantes y los acogen en su chalé? Porque son gente muy buena, son gente muy sana, que les gusta proteger al desvalido. No, no se los llevan, están en chabolas, abandonados de la mano de Dios. ¿Para eso traemos a esas, o dejamos que entren esas personas? Mire, esto de la doble moral ya pasó de roca. Eso de que defiendo la medicina pública, pero cuando me pongo malito, me voy, como hizo el señor Tierno Galván, a morir en un hospital privado como el Ruber Internacional de Madrid, eso no es serio, eso no es formal, eso no es de recibo. Vamos a ver si ponemos los puntos en las IES. Claro, con tantas barbaridades que se han hecho, ¿usted cree que no tenemos tajo? Claro que tenemos tajo, muchísimo. ¿Usted sabe cómo está la plaza del Altozano y las calles aledañas una vez que se ha acabado la Navidad, con ese gasto faraónico que hizo la Corporación Municipal para alumbrar esas cuatro calles? Repito, usted es muy joven, yo ya soy bastante mayor, y en los 60 años que tengo, en el que tengo uso de razón, he visto perfectamente alumbrado el centro durante la Navidad. Por cierto, parece que solamente es el centro, el barrio del Pilar, el barrio de San Pablo, eso ya no les interesa, las calles céntricas sí. Un gasto faraónico en luz en época de crisis energética, donde además el gobierno central le dice a los comerciantes que por favor apaguen las luces de los escaparates para ahorrar energía. Y aquí llega la Corporación Municipal y se gasta lo indecible, que es vergonzoso hablar de esas cifras, en alumbrar durante 20 días el centro de la ciudad. No es de recibo. Yo creo que sí que tenemos bastante tajo. Pues José Ramón, con esa, yo me quedo con varios titulares de estos que guardamos los periodistas para después del 28 de mayo, lo que decía, más que un programa electoral, una declaración de intenciones por parte de Vox, que es la cara visible en esta campaña electoral. Yo le deseo mucha suerte y mucho ánimo para lo que queda por delante, que es una tarea dura y que después viene el trabajo y el día a día. Así que muchas gracias por hacernos un hueco, desgranarnos este inicio de campaña y esas intenciones que decía de la mano de Vox Albacete. Muchas gracias. Gracias a vosotros por recibirlos en vuestra casa, por darnos esta oportunidad de explicar un poquito cómo son las cosas o cómo las percibimos desde Vox. Y bueno, pues esperemos que los votantes nos den su confianza. Ha llegado el momento. Pues lo he dicho, muchas gracias. Ustedes ya saben, en clave electoral este viernes, como casi casi que no puede ser de otra manera, porque nos queda muy poquito para esa cita electoral y poco a poco vamos conociendo caras, caras nuevas y sobre todo ideas y proyectos de futuro. Yo les espero el viernes que viene con un nuevo tema, un nuevo invitado con el que charlar en este mano a mano y sin ustedes ya saben que nada de esto tiene sentido. Así que buenas noches y feliz fin de semana. Adiós. Adiós.